Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Fíjate que vamos bastante bien. Ahí, partido a partido, se está hablando. Entonces, con mucha humildad, se ha venido trabajando bastante bien. Sabemos lo que queremos, entonces vamos por muy buen camino. Sabemos que ahorita se viene un partido muy, muy, muy importante. Un poquito jodido sobre la cancha y todo, pero sabemos eso. Entonces, vamos a ir a sumar, vamos a ir con esa mentalidad y sobre todo con la humildad que te comento. Sí, claro, van a estar en su casa, vienen dos derrotas, entonces será importante ahí saberlos manejar en todo momento. Pero vamos bastante bien. El equipo tiene mucha humildad, como te comento, tiene mucha humildad. Entonces, está trabajando el parejo, tanto los que están afuera de la cancha como los que están adentro. Sabemos mantener ese grupo, esa humildad, esa familia. Entonces, todos jalamos hacia el mismo lado. Como siempre, pedirles su apoyo es muy importante. Yo creo que ellos, con el apoyo de ellos, se vienen el extra, se vienen muchas cosas. Entonces, es importante, son pieza clave también ellos para nosotros. Muy contento, muy contento y siempre lo he dicho muy agradecido con toda la institución, cuerpo técnico, directivos. Entonces, muy contento, muy alegre y esperemos que sean muchos señores.